Hola, bienvenidos más a un episodio de Política de Estilo con David Quiroa. El día de hoy tenemos como prometido la cuarta fragancia en la serie de las fragancias Nicho que empezamos al inicio de esta temporada. Tenemos aquí enfrente de nosotros un compartido en esta botellita. Como pueden ver la foto que tengo aquí a la par con el video. Es nada más y nada menos que Mancera Cedra Boiset. Esta fragancia es del perfumista Pierre Montal. Sí, Montal de la Casa de Montal. Esta es una división de la Casa de Montal y la familia Montal es la que está involucrada en esta fragancia también. Esta fragancia fue lanzada en el 2011 y tuvo mucho auge hace unos años atrás. Especialmente hace como unos dos años. Puesto de que cuando esta fragancia se aplica, tiene un tono muy parecido a la Aventus. Pero eso dura nada más como unos cinco minutos. Después de eso realmente esta fragancia toma un sendero totalmente diferente al de Aventus. Esta se convierte un poquito más amaderada y menos cítrica y con un cuero bastante leve. Los acordes principales de esta fragancia son maderas, frutas, cítricos, cuero, un poco de dulzura por la vainilla que contiene y es bastante aromática. En lo particular, este fue un compartido de 30 mililitros que le compré a Frog Boy Stewie, también otro reviewer en inglés aquí en YouTube. Y tengo aproximadamente ya como casi los dos años con ella. La he estado usando bastante ahorita en la primavera. Ya estamos en el tercer o cuarto día de verano aquí en el noreste de los Estados Unidos. Y la he usado bastante porque a comparación con la fragancia que la comparaban, por lo menos con Aventus, esta Cedra Boyce no realmente no rinde tan bien o no rinde realmente mucho. En el sentido de que, por lo menos en mi piel, tiene una duración de proyección como de hora y media nada más. Y la proyección es también bastante leve. Es tal vez sin mucho unas 12 pulgadas de distancia de tu cuerpo. O sea, solo las personas que de veras se acercan a ti la van a sentir. Es decir, la estela no es muy buena tampoco, pero si alguien va literalmente caminando detrás de ti, sí van a sentir el aroma, ¿verdad? Es un aroma muy parecido a lo que hace Aventus, pero menos frutal, menos cítrica. Esta es más aseñorada, por decirlo así. Ahora bien, no estoy diciendo de que es para viejos, nada más. No. Donde sí funciona mucho esta fragancia, y es donde más la he usado yo, es para la oficina. Porque en la oficina, la verdad, dependiendo qué actividades tengas en tu oficina, o cuál sea la vibra de tu oficina, si es una oficina de mucha gente joven, si es una oficina donde se requiere bastante seriedad, si eres vos mismo la persona que está encargada del departamento, eres gerente, o eres líder de tu grupo de trabajo, tal vez sería bueno usar fragancias un poquito más poderosas, o que proyecte más, tal vez los sábados, o si te toca trabajar, perdón, viernes, o si te toca trabajar sábado a mediodía, pues entonces sábado a mediodía sería bueno también, ¿verdad? Esta fragancia es especial para cuando hay juntas en el trabajo, cuando vas a estar en reuniones profesionales, que simple y sencillamente querés tener un aroma placentero y bastante formal, pero al mismo tiempo no tan formal en el sentido de que, porque tiene también esos cítricos, tiene sus notas con la bergamota que tiene, eso le da una base bastante refrescante, tiene limones de cecilia, lo frutal sí pasa, luego tiene esa media base y cabal en el horizonte de la estructura, de la fragancia de jazmín con patchouli, y luego en la base tiene el sándalo, el cedro y también el musgo y la vainilla, pero yo creo que si yo pudiera resumir esta fragancia así súper rápido en su aroma, yo te diría que es una fragancia cítrica, a sándalo, o sea a maderas, bastante cremosa por la vainilla, entonces esta es una fragancia especial para estos eventos, yo le daría de 1 a 10 a esta fragancia, le daría un 7 y medio, el aroma es sabroso, pero esta es una fragancia nicho, aunque la botella grande se puede conseguir, en términos de lo que cuestan los nichos, la puedes conseguir en unos 140, 150 dólares, creo que 125 mililitros, lo cual precio por mililitro no está mal, pero para gastarme yo 140 dólares en una fragancia, no me lo gastaría otra vez en Mancera, no la volvería a comprar, no creo volverla a comprar, entonces este, pero si tienes la oportunidad y la quieres probar, o andas buscando una fragancia, que en efecto no sea muy gritona, y solo simple y sencillamente quieres tener ese aroma bastante sofisticado, profesional, que no ofenda a nadie, no puedes fallar con la casa de Mancera, Cedra Boys, recuerda, no deja de ser parte de la familia Montal, de los perfumes Montal, ok, espero les haya gustado este review.